¿Qué es el internet o la internet como es apropiadamente dicho y como seguramente los publicistas van a empezar a corregirme? Se trata de una inmensa red que circula por todo el mundo en donde compartimos millones de datos e información. La usamos todo el día, a todas horas e incluso cuando dormimos hay alguien al otro lado del mundo que está utilizando esta red. ¿Te has puesto a pensar qué hay detrás de todos esos cables, modems y routers? Yo soy Cristina Urruti Aldrete y esto es Te lo explico, programa en el que te explico la tecnología cotidiana. Como buena y confiable red, internet necesita ciertas normas y reglas que los dispositivos deben cumplir. Esto para que el intercambio de información y datos sea fluido. De lo contrario, sería como si los dispositivos hablaran dos idiomas totalmente diferentes y todo sería un caos. A continuación te explico cuáles son estas normas y reglas que se deben seguir. Por mucho que los odiemos y nos quejemos, necesitamos contratar un proveedor de internet. Nombra la compañía que quieras, no importa, al final siempre nos cojaremos como Homero Simpson. Entonces vería, ¿quién tendría que esperar cinco malditos días? Papá, son las tres de la mañana, ¿puedes murmurar en tu alcoba? Tu maldere me corrió. Cuidado, no estoy diciendo que sus servicios sean los mejores. Esta compañía será la encargada de darle a nuestros dispositivos una dirección IP. Esta dirección IP sirve para que no haya dos dispositivos con la misma dirección IP conectados a la misma red. Esta dirección IP o número se conforma por cuatro cifras divididas por un punto y van del 0 al 255. Ahora bien, ¿cuál es su función en realidad? Pensemos como el sistema de correo tradicional. Tu calle puede ser la misma que la de otra persona, por ejemplo, en Colombia. ¿Qué hace que tu paquete de Amazon sí llegue a tu casa y no a la de la persona de Colombia? ¡Ajá! El código postal. Imaginemos que la dirección IP es el código postal de tu dispositivo. Es de esta forma que la información llega a tu computadora y no a la de otra persona. Y este dato es tan exacto como la carta de Harry para su ingreso a Hogwarts. Señor Harry Potter, la alacena de abajo de la escalera. Private Drive 4, Little Winging Sorry. ¡Wow! Muy bien, ya tenemos la dirección. Ahora bien, ¿cómo se envía la información o datos? Estos se transforman o codifican para que puedan viajar a través de las ondas y cables. Esta es la labor de los modems o routers. Pensemos en estos aparatos como una mezcla entre una robotina y un agente de tránsito. Esto porque ellos hacen absolutamente todo para que la información llegue a su destinatario. Entre ello incluye decodificar, volver a codificar e incluso seleccionar la ruta o los cables por los cuales debe viajar la información. La información se separa y se envía en pequeños paquetes de información. Pensemos literalmente en sobres y cuando llegan a su destino se vuelven a unir. Como la trifuerza de celda. Aunque los routers y modems específicamente hacen todo esto, necesitamos toda una enorme infraestructura. Entre ellos cables de fibra óptica, radio bases con internet inalámbrica y por supuesto todo el cableado que está debajo del mar. Que sí existe. Muy bien, este es el envío de información o datos. Ahora bien, ¿cómo funcionan las páginas web? Estas se distinguen por el nombre del dominio. Por ejemplo, me gustan los perritos, todos somos gamers y lo que se te puede ocurrir. Anteriormente se utilizaba una abreviación para distinguir a qué país pertenecían. Ejemplo, .mx para México o .co para Colombia. Me estoy acordando mucho a mis amigos sudamericanos. Les mando un beso hasta allá. Sin embargo, ahora es más común ver el .com o el .net y la geolocalización se da a partir de la dirección IP. Sí, también las sitios web tienen dirección IP. Sin embargo, es más fácil acceder a un sitio web o aprendernos su nombre mediante su dominio. Por ejemplo, me gustan los perritos.com en vez de poner cuatro cifras de números que no nos vamos a acordar. La información de las páginas web está alojada en un servidor o un host, que literalmente podemos pensar como en un hostal, en donde existe todo lo necesario para que estos sitios web vivan ahí, literalmente como un hostal. Pero en realidad, ¿qué son las páginas web? Se trata de archivos escritos en HTML. HTML significa Hypertext Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto. Tal cual, se trata de un lenguaje. Entonces, ¿cómo es que podamos verlo? La magia ocurre gracias a los buscadores. No empecemos con la lucha de los navegadores, de cuál es mejor o cuál es peor. Todos sabemos cuál era el peor. Estamos mi amigo Roberto y yo yendo pa' el Oxxo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Descansa en paz, Internet Explorer. Estos son programas que ayudan a organizar, decodificar y visibilizar el código HTML. Y eso permite que tú puedas ver un sitio web. Espero que la próxima vez que estés trabajando desde tu computadora, pienses en esto y en los siglos de evolución que tuvieron que pasar para que llegáramos hasta este punto. Y si no, bueno, espero te la hayas pasado muy bien. Yo soy Cristina Urruti Aldrete. Espero te haya gustado este contenido. No olvides suscribirte, darle like y compartir en tus redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.